Para comenzar con nuestro cuerpito base, lo que vamos a necesitar son los bracitos primero que nada y después los vamos a reservar. Tenemos que hacer dos iguales y los reservamos. Después vamos a trabajar las piernitas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el color que tengamos para las manitos. Vamos a hacer así. Formamos esta pequeña X y pasamos el ganchillo por debajo del primer cruce que tenemos acá de hilo. Y con la cabecita del ganchito nos traemos la hebra que está atrás hacia adelante. Ahí. Ahora vamos a trabajar con la hebra que viene del ovillo, la primera cadena. Lo voy a quitar de mi dedo y voy a trabajar en este anillo cuatro medios puntos. Llevo tres y cuatro medios puntos. Voy a sostener acá los dos primeros y voy a jalar de la hebra cortita para cerrar el anillo. Ahí. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a trabajar la segunda vuelta y para ello vamos a trabajar en el primer punto que se nos presenta acá, en este. Ingresamos el ganchillo, traemos la hebra, está un poquito ajustado porque es un anillo pequeño. Y trabajamos acá el primer punto y en el mismo lugar en donde estamos vamos a trabajar otro punto más para generar un aumento. Ahí. En el punto que sigue vamos a realizar un solo punto. Ahí. En el punto siguiente un aumento. Uno y dos puntos juntos. Y en el último punto que nos queda trabajamos un punto. Ahí. Este punto no lo voy a terminar del todo, no lo voy a completar porque lo vamos a completar con el color negro que es el de la manguita. El del brazo, ¿sí? Lo completo con este color. Ahí. Ahora me voy a llevar a medida que voy tejiendo uno o dos puntos, me voy a llevar estas hebritas por aquí detrás. La cortita del color que integré recién y la del color que estaba haciendo la manito. Voy a trabajar ya en el siguiente punto. Esto sería comenzar la tercera vuelta. Ahí voy a trabajar. Un punto. Si hace falta ajustan un poquito el color que vamos a cortar y el color que integramos para que no se nos estire en el primer punto. Trabajamos el primer punto y vamos a hacer en esta tercera vuelta un punto sobre cada punto y vamos a quedar con seis puntos en total. Con seis puntos bajos, ¿sí? Esta ya la voy a cortar, así no me está molestando. Tengo completa mi vuelta número tres. Para la vuelta cuatro y para la vuelta cinco vamos a hacer también un punto sobre cada punto repitiendo los seis puntos que tenemos. En total van a ser tres vueltas de color negro que van a tener seis puntos, ¿sí? Bueno, voy a hacer esta que es la segunda en color negro y voy a hacer la vuelta siguiente también. Es hacer solamente un punto sobre cada punto. Bueno, tengo acá la primera, la segunda y la tercera vuelta en este color negro, ¿sí? Son solamente seis puntos, aunque no se pudo ver como yo tomé los puntos porque es color negro. Pero bueno, les estoy diciendo las indicaciones y es bastante fácil, ¿sí? Son seis puntos en cada vuelta. Vamos ahora para nuestra cuarta vuelta y nuestra última vuelta del brazo. Vamos a doblar el bracito. Lo vamos a doblar. Y vamos a tejer por este lado. ¿Ven? Atravesé acá el primer punto y voy a atravesar hasta el otro lado. Para tomar dos puntos juntos. A ver, ahí. Y ahora sí me traigo la hebra. Ahí. Y realizo un medio punto. Ahora atravieso nuevamente desde este lado y para el lado de atrás vendría a ser. Me traigo la hebra. Segundo medio punto. Y hago un tercer punto. Teníamos seis puntos y al doblarlo a la mitad y tomando por los dos lados nos van a quedar tres. Lo que vamos a hacer ahora es una cadenita. Voy a cortar la hebra, no muy larga porque no lo vamos a usar para coser. Estos bracitos van a estar integrados a medida que vayamos tejiendo. ¿Sí? Y ahí ajustamos y ya tenemos que tener los dos bracitos. Este escaloncito que queda acá del cambio de color de una vuelta a la otra es el principio y el final de las vueltas. Lo vamos a dejar hacia la parte de adentro del cuerpo, ¿sí? Así que no se va... Prácticamente no se va a estar viendo eso. Vamos ahora a comenzar con el cuerpo. Para eso vamos a usar, bueno, negro para hacer lo que serían los zapatitos. Hacemos un anillo, me traigo la hebra de atrás hacia adelante, hago la primer cadenita, lo quito de mi dedo, tengo el anillo y a través de este anillo vamos a trabajar cuatro medios puntos. Tengo uno, dos, tres y cuatro. Retenemos ahora aquí y vamos a jalar de la hebra cortita para cerrar este anillo y sería cerrar la primer vuelta. Vamos con la segunda vuelta trabajando aquí nomás en el primer punto. Ingreso, a ver... Ingreso ahí, me traigo la hebra del ovillo hacia adelante y acá trabajo ya el primer punto. Vamos en el mismo lugar a realizar un segundo punto para hacer aumentos. Ahí, tengo dos puntos trabajados y ahora me paso al siguiente punto donde voy a trabajar también dos puntos. Y así vamos a hacer toda esta segunda vuelta haciendo dos puntos sobre cada punto que tenemos. Si teníamos cuatro nos van a quedar ocho ahora. En esta segunda vuelta del piecito nos van a quedar ocho medios puntos. O puntos bajos, como ustedes les digan. Bueno, tenemos lo que sería la base, ¿sí? Esta. Ahora vamos a ir levantando la parte de la pierna, sería. Vamos a trabajar solo por la hebrita de atrás. Ven que el punto tiene así. Dos partecitas, dos lazaditas, la de adelante y la de atrás. Vamos a tomar solo por la de atrás. Ahí, ingresando así. Y vamos a trabajar un punto sobre cada punto. Sería hacer ocho puntos. Esta sería nuestra tercera vuelta. Este sería mi punto número ocho. Lo comienzo, pero no lo completo del todo porque tengo que integrar el color gris, que es el del pantalón. Ahí. Lo integro y ya completé el punto número ocho de la vuelta tres. Vamos a llevar estas dos cebritas por detrás, un par de puntos para asegurarla y después cortar la hebra, ¿sí? A partir de acá sí ya vamos a tomar el punto completo, como lo hacemos normalmente. Y vamos a hacer tres vueltas que tengan estos ocho puntos, ¿sí? Vamos a hacer tres vueltas en total que tengan la misma cantidad de puntos, no vamos a hacer aumentos ni nada. Bueno, voy a avanzar hasta la tercera vuelta en este color gris y ya seguimos juntos. Tenemos ya trabajadas ambas piernas. Miren, a la primera lo que vamos a hacer es, cuando completamos la tercera vuelta, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar la hebra. Y yo la escondí por dentro, ¿sí? Y a la segunda pierna no le vamos a cortar la hebra porque lo vamos a usar para hacer la vuelta de unión. Ya tengo acá también la tercera vuelta terminada y voy a hacer en el siguiente punto un punto deslizado para unificar el tamaño de las vueltas, ¿sí? Que no me quede el escalón de la diferencia de una vuelta a la otra. ¿Qué voy a hacer ahora? Una cadenita, porque esa cadenita va a ser de separación entre una pierna y la otra. Recuerdan que cada pierna tenía ocho puntos, ¿sí? Bueno, voy a trabajar acá este primer punto. Este sería ya el primer punto de la vuelta de unión de piernas, ¿sí? Bueno, les decía, cada pierna tiene ocho puntos. Serían ocho más ocho, dieciséis. Y la cadenita que tenemos en el centro la vamos a trabajar por ambos lados. Por un lado un punto y por el otro lado un punto. Entonces, al tener completa esta vuelta de unión, nos tiene que quedar dieciocho medios puntos en total en la vuelta, ¿sí? Bueno, aquí he trabajado el primer punto que está sobre esta pierna. Si quieren acá pueden colocar un marcador. Ahora voy a buscar. Coloqué el marcador en el primer punto. Y ahora vamos a dar toda la vuelta de esta primera pierna. Sería trabajar estos primeros ocho puntos. Tengo mis ocho puntos trabajados. Y acá me encuentro con este puntito deslizado que había hecho al último para cerrar la pierna, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es trabajar... A ver, el marcador tiene que ir para acá al lado. Voy a trabajar un punto en esta cadenita que tengo acá. Que es la cadenita que habíamos hecho de separación, ¿sí? Ahí. Me traigo la hebra y trabajo esta cadenita. Un punto. Ahí. Ahora sí me paso a trabajar sobre la segunda pierna. Trabajo un punto sobre cada punto. Serían ocho puntos en esta segunda pierna. Llevo siete. Mi punto número ocho. Ahí está. Y ahora trabajo acá sobre la cadenita. Espero que se pueda ver sobre la cadenita que habíamos trabajado de separación. Ahí trabajo un medio punto. Por las dudas, voy a poner pausa y voy a contar los puntos para asegurarme de tener dieciocho. Está perfecto. Tengo dieciocho puntos. Quito mi marcador. Y voy a continuar trabajando haciendo cambio de color, ¿sí? Para el cambio de color, este último punto que hayamos realizado, lo vamos a desarmar solamente la última parte. Y ahora lo completo con negro. Disculpen que esté tejiendo con negro. Pero es poco y creo que las indicaciones son claras y son pocos puntos. Entonces, creo que se puede entender bien, aunque sea grabado en color negro, ¿sí? Bueno, voy a comenzar a trabajar con esta siguiente vuelta. La primera vuelta del cuerpo sería ya, porque esta fue la vuelta de unión de piernas. Para esta vuelta y la que sigue, vamos a trabajar un punto sobre cada punto. Y volveremos a tener dieciocho puntos, ¿sí? Así que voy a completar estas dos vueltas. Trabajé estas dos vueltas del cuerpo, que tienen dieciocho puntos cada una. Y voy a trabajar la tercera vuelta de color negro del cuerpo. Y vamos a hacer... Primer punto. Colocamos el marcador. Vamos a hacer cuatro puntos. Llevo tres. Cuatro. Ahí tengo cuatro puntos trabajados. Y ahora, en los dos puntos siguientes, voy a realizar una disminución. Tomando por la hebrita de adelante del primer punto. Y por la hebrita de adelante del segundo punto, ¿sí? Una vez que tengo los dos puntos montados en el gancho, me traigo la hebra, la paso. Y ahora trabajo este medio punto. Esto lo voy a repetir dos veces más, ¿sí? Vamos a hacer cuatro puntos y una disminución. Tres veces en total en toda esta vuelta, ¿sí? Ya lo trabajé una vez. Ahora voy acá por la segunda vez. Y ahora acá lo voy a trabajar la tercera vez. Vamos por la cuarta vuelta del cuerpo. Hago el primer punto, pongo el marcador. Y hacemos... Ya tengo ahí el primero, el segundo, el tercero, ¿sí? Hacemos tres puntos. Y ahora vamos a trabajar una disminución. Vuelvo a tomar de los dos puntos que siguen, solo la hebra de adelante. Traigo la hebra, la que viene del ovillo, y ahí trabajo el medio punto, ¿sí? Bueno, esto de tres puntos y una disminución lo repetimos dos veces más. En total serían tres veces. La última disminución debe de quedarme acá en los últimos dos puntos. Y en esta vuelta vamos a quedar en total con doce medios puntos. He quedado en esta cuarta vuelta del cuerpo con doce puntos. Voy a quitar el marcador. Y voy a hacer un punto deslizado acá, en donde estaba el marcador, ¿sí? Ahí, ese sería el primer punto de la vuelta. Pero acá vamos a hacer un puntito deslizado. Una cadenita. Voy a girar el trabajo. Ven que yo hasta ahora venía trabajando con los piecitos hacia mí, ¿sí? Hacia acá. Voy ahora a girar el trabajo así. Para arriba. Y voy a trabajar solo por esta hebrita, la de aquí afuera, ¿sí? Vieron que el punto tiene así, las dos hebritas. Vamos a trabajar solamente por esta del lado de afuera. La del lado de adentro la vamos a dejar libre, porque la vamos a usar después para la vuelta de unión de brazos. Bueno, vuelvo a integrar acá. Giro el trabajo así como les mencionaba. Y voy a trabajar. Acá, recuerden que esta es la cadenita y el primer punto es este. Pero solo tomando por la hebra que tengo del lado externo, ¿sí? La que tenemos toda la vuelta del lado interno del trabajo, esa la vamos a dejar libre. Y vamos a hacer uno, dos, tres puntos y en el punto que sigue hacemos un aumento. Si ustedes quisieran acá, pueden poner el marcador de puntos para que les sirva de guía. Pero como tenemos una cadenita, que es la altura de un medio punto, es una cadenita. O sea, eso hace este escalón ahí y te das cuenta bien de que acá comienza la vuelta, ¿sí? Pero si ustedes lo necesitan, colocan el marcador. Bueno, toda esta vuelta vamos a hacer esta secuencia de tres puntos y un aumento. Llevo dos, tres y en el punto siguiente es el aumento. Bueno, lo repito una vez más y ya tengo la vuelta completa. Ya completé la vuelta, tengo acá en el último punto, el último aumento. Y ahora me voy a trabajar directamente en el primer punto que tenemos en esta vuelta, ¿sí? En el primer punto, no en la cadenita de altura que habíamos hecho. Ingreso el gancho acá en el primer punto. Y comienzo a trabajar la segunda vuelta de lo que sería la ropita que lleva arriba, ¿sí? Bueno, tenemos ahí un punto. En el siguiente hacemos un punto. En el siguiente también un punto. Llevamos tres, cuatro puntos. Ahora, en el punto siguiente vamos a hacer un aumento. Hacemos los dos puntos juntos. Ahí. Esta secuencia de cuatro puntos y un aumento la repetimos dos veces más acá. El último aumento me va a quedar acá en el último punto. Completo esta vuelta, tengo que quedar con 18 medios puntos. Para esta tercera vuelta de esta parte vamos a trabajar ahora, bueno, el primer punto. Colocamos el marcador. Y vamos a hacer cinco puntos en total. Ahí yo ya llevo dos, tres, cuatro y cinco. Tengo los primeros cinco puntos. En el punto siguiente voy a realizar el aumento. Ahí está. Esta secuencia de cinco puntos y luego un aumento es lo que vamos a repetir dos veces más. Serían tres en total. El último aumento me va a quedar acá en el último punto. Tenemos completa la vuelta. Tenemos 21 puntos. Así. Vamos con... Por acá vamos ahora. Vamos por la vuelta número cuatro. Trabajo el primer punto. Ponemos el marcador. Y vamos a hacer en esta vuelta seis puntos. Llevo dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y en el punto siguiente hacemos el aumento. Los dos puntos juntos. Esta secuencia de seis puntos y un aumento la repetimos dos veces más. Una acá y una acá. El último aumento me queda acá en el último punto. Y voy a quedar en total en esta vuelta con 24 puntos. En esta vuelta y la siguiente vamos a hacer entonces dos vueltas que repitan estos 24 medios puntos. Esta sería mi sexta vuelta de la ropita. Esta sería la sexta vuelta. Y tiene 24 puntos. Bueno, completo haciendo un punto sobre cada punto. Y luego cerramos juntos. Trabajé aquí el último punto. Quito el marcador y hago un puntito deslizado. Ahí. Una cadenita. Voy a cortar la hebra. Esto lo paso de largo. Ajusto. Lo llevo por la parte de atrás del trabajo. Voy a ingresar acá en el mismo punto en donde estoy. Me la traigo hacia adelante. Esa es la parte externa del trabajo. Ingreso en otro punto. Lo llevo hacia atrás. Y así voy a hacer un par de puntos para ocultar esta hebra. Ya lo último lo dejo hacia adentro. Después corto con la tijera lo que me sobró. Esta parte ya sería la base para el cuerpo. Bueno, me falta acá colocarle los bracitos. Pero lo que me quería referirme es que vamos a colocar relleno. Yo había colocado ya un poquito de relleno en las piernitas. Y voy a colocar un poquito más. Le coloqué un poco. Y voy a continuar ahora, ¿sí? Bueno, voy a ingresar acá en donde yo había hecho un punto deslizado. ¿Recuerdan? Para cerrar esta vuelta. Bueno, voy a ingresar ahí. ¿Sí? Por la hebrita de adentro que habíamos dejado libre. ¿Se acuerdan? Me voy a traer la hebra negra. Recuerden que en esta parte teníamos 12 puntos, ¿sí? Vamos a mantener esos 12 puntos. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos ni nada. Solamente vamos a colocar los bracitos, ¿sí? Me traigo acá la hebra. Esta hebrita cortita la voy a llevar por aquí detrás. Algunos puntos hasta asegurarla. Y voy a ir ingresando siempre en esta hebrita que habíamos dejado libre. Tengo acá el primer punto. Y bueno, ya acá, a esta altura, le voy a colocar uno de los bracitos. Coloco primero el bracito. Acá ven que tenemos 3 puntos. 1, 2, 3. Esos 3 puntos nos tienen que ocupar acá para colocar el bracito, ¿sí? Tengo acá trabajado un punto y ahora voy a colocar el gancho dentro del punto que tengo en el brazo, ¿sí? Ahí, del primer punto. Y voy a buscar acá la hebrita que habíamos dejado libre. Ahí está. Y voy a trabajar un punto. Paso por el cuerpo y paso por el brazo, ¿sí? Y ahora trabajo acá este segundo punto del cuerpo. Esta hebrita que está estorbando acá es la que usé para volver a integrar esta hebra. Y esta es la del bracito. Las voy a llevar para adentro para que no estén acá estorbando porque encima de que estoy grabando un color negro, que seguro me van a matar en los comentarios. Disculpen. Que bueno, que justo esto es negro el muñeco, la ropa. Trabajo acá este primer punto, me voy al siguiente punto del brazo, sería mi punto número 2. Ingreso primero en el brazo, ahora me voy a la parte del cuerpo y busco esta hebrita que habíamos dejado libre. Ahí está. Es tan fácil de localizar, si ven, las encuentro enseguida. Dejo aquí el segundo brazo. Me voy al tercero. Ahí. El tercer punto del brazo y ahora busco el punto del cuerpo. Es este. Traigo la hebra por ambas partes y acá trabajo el tercer punto del brazo. Y ya nos quedó unido, ¿ven? Bueno, vamos a trabajar ahora unos puntos acá en el cuerpo para la parte del frente. Uno. Ahí, perdón. Uno. Dos. Y tres puntos. Trabajé tres puntos en la parte del frente. Me vuelvo a traer el segundo brazo y ingreso primero acá en el punto del brazo y ahora voy a buscar acá el punto que sigue en el cuerpo, ¿sí? Es este. Trabajo acá uno. Tengo que trabajar estos tres, ¿sí? Y el segundo. Y el segundo. Ahí estamos. Y ahora el tercero. Ingreso acá. Y el tercer punto acá en el cuerpo. Listo. Este tercer punto. Ya tenemos los dos brazos colocados. Y ahora seguimos trabajando esto. Lo que, por donde vamos ahora sería por la espalda de nuestro muñeco, ¿sí? Trabajo uno. Y dos. Porque ya habíamos trabajado uno al comenzar. Ahí, ingreso en ese punto que habíamos trabajado a lo primero y realizo un punto deslizado. Ahora, una cadenita. Voy a cortar la hebra porque este ya no lo vamos a usar. Ya tenemos este cuerpito completo. Para nuestro personaje ya lo tenemos completo, ¿sí? Son muy hermosos. La verdad que los invito a realizar todos los que podamos hacer en el canal. Los invito a que lo realicen junto conmigo y que tengan su colección. Comenzaremos ahora a trabajar la cabeza de nuestro personaje. Y vamos a colocar un poco de relleno en el cuerpo para que nos quede más contenido. Y vamos a trabajar ingresando en la parte de la espalda del cuerpo. Voy a ingresar el ganchillo acá en el punto que habíamos terminado. Ahí. Me traigo la hebra. Voy a trabajar acá la primer cadenita. Voy a ajustar. Esa cadenita como que desaparece. Entonces vamos a hacer en el mismo lugar. Ahí. Trabajar este primer punto de esta vuelta, ¿sí? Este de brita la ajustamos bien. La voy a llevar por aquí para asegurarla a medida que voy tejiendo algunos puntos, ¿sí? Bueno, tengo el primer punto trabajado. Me paso al siguiente punto. Ahí. Traigo la hebra de la que viene del ovillo y trabajo uno y dos puntos. Sería el aumento, ¿sí? Ahí está. Bueno, continuamos trabajando por los puntos que nos restan de aquí del cuerpo. Que eran doce y vamos a hacer nuevamente un punto y en el punto siguiente un aumento. Esta será la secuencia que vamos a trabajar a lo largo de la vuelta. El último aumento me tiene que quedar acá en el último punto. Y bueno, completo y ya seguimos juntos. Completa la primera vuelta de la cabeza. Serían dieciocho puntos en total que nos van a quedar. Y trabajamos la segunda vuelta de la cabeza. Ingresando el gancho en el primer punto que hemos hecho, me traigo la hebra y comienzo a trabajar acá, ¿sí? El primer punto. Voy a colocar marcador para no perderme. Tengo el primer punto. En el punto que sigue realizo un punto también. Ahí. Dos puntos. Y ahora en el punto siguiente hago el aumento. Uno y dos puntos juntos. Toda esta vuelta vamos a realizar esta secuencia de dos puntos y luego un aumento. Y vamos a quedar con veinticuatro puntos, ¿sí? Bueno, ya que está, mientras voy avanzando, quiero aprovechar, bueno, saludarlos a todos. Darles las gracias por mirar estos videos. Espero que les guste el contenido que puedo ir subiendo. Los invito a suscribirse si es que aún no están suscriptos. Les pido si me ayudan a compartir, si me ayudan a llegar a más tejedoras y tejedores. Entonces los puedo ayudar a ellos a tener nuevos modelos para tejer. Y me ayudan a mí también a que más gente mire mi contenido, ¿sí? Bueno, ya estoy casi casi por completa la vuelta. Si les gustó este trabajito, les pido si me dejan su like en el video. Recuerden que todo esto es gratis, ¿sí? Ya sea compartir, suscribirse o dejar like. Todo eso es gratis. Y a nosotros, a los creadores de contenido, nos ayuda mucho. Tengo acá ya el último aumento. Trabajo la tercera vuelta de la cabeza y vamos a hacer un punto. En el punto siguiente, un punto. En el tercer punto, un punto también. Tendríamos en total tres puntos, ¿sí? Uno, dos, tres. Y ahora, en el punto que sigue, el aumento. Vamos a trabajar toda esta vuelta de esta manera, haciendo tres puntos y luego un aumento. Para los que no me conocen, mi nombre es Eli. Yo soy de Argentina, soy de Buenos Aires. Les mando un beso grande para todos. Y si gustan, contarme desde dónde me están mirando. Si hace mucho que me conocieron o si tal vez sea la primera vez que llegaron a un video mío. A mí me encanta leerlas. Leerlos. Cuando puedo contesto y si no, siempre marco un corazoncito. Para que ustedes sepan que yo los leo. Completo esta vuelta entonces y ya sigo con ustedes. Completa esta vuelta, vamos por nuestra cuarta vuelta de la cabeza. Y sería mi última vuelta de aumento. Voy a colocar el marcador. Trabajé el primer punto. Hago el siguiente, serían dos, tres. Y cuatro puntos. Y ahora en el punto que sigue, hago el aumento. Esto lo repetimos en total, seis veces a lo largo de la vuelta. Vamos a ir haciendo así. Cuatro puntos. Y luego el aumento. Les gusta a ustedes estar haciendo este trabajo así de Harry Potter, de los personajes de la película. Yo hacía mucho que tenía ganas de hacerlos, pero bueno, siempre por una cosa o por otra no podía hacerlos. Y la verdad que me pone muy contenta. Porque me gustó mucho el resultado. Y como saben que yo siempre trato de traerles cosas que podamos hacer de manera bastante rápida, sin tantas complicaciones. Un patrón así pequeño me gustó. Recuerden que si quieren hacer uno más grande, en el canal tenemos el cuerpo base para muñeco varón, que es el de Kristoff. Sí, el de Kristoff, de Anna y Elsa, de Frozen. Bueno, con ese cuerpo base, yo sé de muchas chicas que trabajaron a Harry Potter. Y después también hicieron al principito, haciendo los cambios de color que corresponde según el personaje. Pero siguiendo las indicaciones del video para realizar el cuerpo. Está muy lindo cuando me cuentan esas cosas. Porque entonces yo también sé cuánto les dé útil el material que yo les estoy trayendo. Bueno, tengo completa acá la última vuelta. Son cuatro puntos y un aumento, repetidos seis veces a lo largo de la vuelta. Quedamos con 36 puntos, ¿sí? Vamos ahora a trabajar haciendo un punto sobre cada punto. No vamos a hacer aumentos. Vamos a ir haciendo así, un punto sobre cada punto. Ahora voy a contar cuántas vueltas eran. Ahora les digo. Son cinco vueltas que no tienen aumento. Son cinco vueltas haciendo un punto sobre cada punto, repitiendo la misma cantidad, ¿sí? Bueno, voy a avanzar estas cinco vueltas. Luego de trabajar estas cinco vueltas que no tienen aumento, vamos a colocar los ojitos contando desde aquí abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas. Y arriba de la sexta vuelta los vamos a colocar. Vamos a ver que nos queden alineados al cuerpo y que nos queden seis puntos entre un ojo y el otro, seis puntos libres. Miren un pequeño truquito. Cuando vamos a trabajar vueltas que no tengan aumentos, que solamente estén así en recto, podemos colocar el marcador en el primer punto, pero así por la parte de adelante. No así por la parte de arriba como lo hacemos siempre, porque ahí tenemos que tomar los puntos. Lo vamos a hacer en esta pequeña V que forma el punto. Y lo dejamos ahí. Trabajamos todas las vueltas que necesitamos trabajar. Y después vamos a ver una línea como imaginaria, así, ¿ven? Siguiendo este punto, el de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba, así. Y ahí ya sabemos que es donde debemos volver a colocar el marcador. Este punto que tengo que trabajar acá es el último punto de mi vuelta número cinco sin aumentos. Y ahora voy a trabajar el primer punto de esta vuelta que sigue. Ahí sí, lo voy a colocar como normalmente lo hacemos, porque necesitamos hacer disminuciones y el punto se va a ir corriendo de lugar, ¿sí? Vamos a trabajar entonces en esta vuelta. Hacemos cuatro puntos. Yo ya trabajé el primero, el segundo. Hacemos el tercero y el cuarto. Y una vez que tenemos los cuatro puntos, vamos a trabajar una disminución, tomando la parte de adelante del primer punto y del segundo punto. Hacemos ahí la disminución. Esta secuencia de cuatro puntos y una disminución la vamos a repetir seis veces en total en la vuelta. Ahí. Lo voy a repetir las cuatro veces que me restan. En estos últimos dos puntos es donde debe estar la última disminución. Para nuestra próxima vuelta, vamos a trabajar tres puntos y luego la disminución, ¿sí? Ya tengo el primero, segundo, tercero y ahora sí la disminución. Esta secuencia de tres puntos y una disminución lo vamos a repetir a lo largo de la vuelta. Vamos con la vuelta siguiente y la secuencia será dos puntos, así, dos puntos y en el punto siguiente la disminución, ¿sí? Ahí, ahí, tomamos uno, tomamos el que sigue, paso la hebra y hago la disminución. Esta secuencia la vamos a repetir en total seis veces a lo largo de la vuelta. La última disminución me debe de quedar acá, en estos últimos dos puntos. En nuestra vuelta siguiente, haremos un punto y luego una disminución. Toda la vuelta iremos repitiendo esta secuencia de un punto y una disminución, serían seis veces en total. Y después lo que voy a hacer es colocar relleno antes de terminar la cabecita. Saben que el relleno debemos ir colocándolo en pocas cantidades y ir acomodándolo bien, ¿sí? Para que la cabecita nos quede bien con la forma que tiene que tener, que nosotros deseamos, ¿sí? Porque si no a veces nos queda como muy chiquito acá y grande arriba y no es lo que queremos. La cabecita tiene que ser redondita, acorde al tamaño del cuerpo, ¿sí? Bueno, vamos con nuestra siguiente vuelta. Para esta vuelta vamos a trabajar todas disminuciones. Tomamos los dos puntos juntos, paso la hebra y trabajo la disminución. Y así vamos a ir trabajando toda la vuelta. Luego vamos a hacer una cadenita al aire, a cortar la hebra y pasarla de largo por esa cadenita, a tirar y ajustar y vamos a esconder esa hebra por dentro de la cabecita, ¿sí? Bueno, voy a hacer todo eso, no lo voy a grabar porque siempre lo hago. Y bueno, yo calculo que ya lo saben. De esta manera vamos a tener completo el cuerpo base y después lo que nos queda es darle los detalles. Con el color que bordemos nos va a servir tanto para Harry Potter como para Ron o para cualquier otro que hagamos. Haciéndole esa diferencia del color de ojos, de la bufanda, del color de pelo. Y bueno, si hay algún detalle en particular, como es el de Harry Potter, que son los anteojos y el rayito, lo vamos a ir haciendo y personificando a cada uno de estos personajes. Una vez que tenemos el cuerpito realizado, ya con la cabecita cerrada, lo vamos a reservar y vamos a comenzar a trabajar el pelo. Para el pelo voy a seguir usando el mismo ganchillo, ya que el hilo tiene el mismo grosor que el hilo con el que trabajé el cuerpo, ¿sí? Y la cabeza, todo eso. Así que voy a seguir trabajando con este gancho número 3 milímetros. Voy a realizar primero, teniendo la hebra cortita hacia acá adelante, una vueltita así. Este hilo pasa hacia atrás y voy a trabajar, hacemos un anillo. En este anillo hago la primera cadenita y lo quito de mi dedo. Y ahora, a través de este anillo vamos a trabajar 6 medios puntos o puntos bajos, como ustedes le llamen. Hacemos los primeros 6. Tengo los 6 puntos, voy a retener acá los primeros, voy a jalar de la hebra para agotar este anillo y voy a comenzar a trabajar la segunda vuelta. Para esta segunda vuelta voy a ingresar acá en el primer punto que tenemos de la vuelta. Y voy a trabajar un aumento. Hacemos un punto y el otro punto. Sobre cada punto que tenemos de esta primera vuelta vamos a trabajar un aumento. Entonces, si en la primera vuelta teníamos 6 puntos, en esta segunda vuelta nos deben de quedar 12 medios puntos, ¿sí? Bueno, voy a completar esta vuelta y ya seguimos. Una vez que tenemos la vuelta completa vamos a trabajar la tercera vuelta y vamos a hacer el primer punto. Si gustan pueden ir usando el marcador, se los aconsejo para no perderse y que les queden bien los puntos en cada vuelta. En este siguiente punto estoy realizando un aumento, que serían los dos puntos en el mismo lugar. Y toda esta vuelta la vamos a trabajar siguiendo esta secuencia, haciendo un punto y en el punto que sigue es el aumento. Toda la vuelta vamos a repetir esta secuencia, el último aumento me va a quedar acá en el último punto y en total me van a quedar 18 puntos en esta tercera vuelta. Hemos completa la vuelta 3, para la vuelta 4 vamos a trabajar un punto. Otro punto, otro punto más serían 2, 1 y otro. Y en el siguiente, en el punto siguiente, trabajaremos el aumento, haciendo los dos puntos juntos. Toda esta vuelta vamos a repetir esta secuencia, haciendo 1 y 2 puntos y en el punto que sigue será el aumento. Al completar la vuelta vamos a quedar con 24 medios puntos. Para nuestra vuelta siguiente, que es nuestra vuelta número 5, vamos a trabajar 1, 2, 3 puntos y en el punto que sigue haremos el aumento. Toda la vuelta haremos esta secuencia de 3 puntos y luego el aumento. Cuando tengamos la vuelta completa debemos de tener 30 medios puntos. El último aumento me va a quedar acá en el último punto. Para nuestra vuelta número 6, vamos a trabajar, vamos a mover la secuencia de lugar para que esto nos quede más redondito. Vamos a hacer un punto y en el punto siguiente, 2. Serían los dos primeros puntos de la vuelta. Ahora en el punto siguiente haremos el aumento. Ahí, vamos a mover el aumento de lugar. Y ahora, esto lo vamos a hacer solo acá en el comienzo, 2 puntos y un aumento. Ahora, si vamos a trabajar una secuencia de 4 puntos, llevo 3 y 4 y en el punto que sigue, el aumento. Estos 4 puntos y el aumento lo vamos a repetir 5 veces en total en la vuelta, ¿sí? El último aumento me va a quedar acá. Y después me van a quedar 2 puntos libres. Voy a trabajar hasta el último aumento y después terminamos la vuelta juntos. He trabajado acá mis últimos 4 puntos. Ahora sigue el aumento. Ahí. Y ahora me quedan estos 2 puntos libres. Que trabajo 1 punto sobre cada uno. Y tengo completa la vuelta. Con estos 2 puntos de acá del final y con los 2 puntos del comienzo, tenemos los 4 puntos que corresponden a la secuencia de esta vuelta. Y tenemos en total 36 puntos. Una vez que tenemos completa hasta la vuelta 6, sería de aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos completo hasta mi vuelta número 6. Lo que voy a hacer ahora es trabajar 1 punto sobre cada punto. Repitiendo estos 36 puntos que tenemos. Un total de 5 vueltas. Así. Mantenemos los 36 puntos y luego seguimos juntos, ¿sí? Voy a trabajar acá el primer medio punto de la vuelta y voy a hacer una tira de cadenas de 5 cadenas. Tengo mis 5 cadenas. En la quinta no voy a trabajar, me paso a trabajar en la cuarta. Ahí. Y voy a trabajar un medio punto. Y así vuelvo haciendo un medio punto sobre cada punto, ¿sí? Hacemos 4. Llevo 2. 3. Y 4. Ahí tenemos el primer pelito para la cabellera de rom. Vamos a cerrar este mechón, este pelito, en el siguiente punto. Este punto ya está trabajado, pasamos al siguiente, ¿sí? Ahí. Y trabajo un medio punto. Y vuelvo a estirar una tira de cadenas, pero vamos a hacer menos, vamos a hacer 3. Y ahora me salto la tercera, paso al segundo, ahí. Y también trabajo medio punto. 1. Y 2 medios puntos. Este punto ya está trabajado, paso al siguiente, trabajo un medio punto. Ahí. Tengo los 2 primeros pelitos, que estos son los que van a quedar por aquí en el costadito, ¿sí? Vamos a hacer ahora un punto deslizado sobre la base de la cabellera, ¿sí? Y otro más. 2 puntos deslizados, ahí. Y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y me voy a saltar la tercera, voy a pasar a la segunda, pero no voy a hacer un medio punto, sino que voy a hacer un punto deslizado. Para que esta mechita de pelo me quede más en puntita. Y en el punto que sigue, sí, hago un medio punto. Ahí. Ahora voy a la base, y acá trabajo un medio punto, en el punto que sigue sería ahí. Y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3 cadenas, voy a la segunda, trabajo un punto deslizado, en la siguiente un medio punto, y voy a la base del trabajo, acá, y hago un medio punto. Estas mechitas son las que van a ir en el frente. ¿Ven? Ahí. Estas, cuando les demos costuras, estas las vamos a coser medio así, inclinaditas hacia el costado. ¿Ven? Y estas son las que van a quedar en el frente. Tengo una cadena, 2 y 3. Me vuelvo a la segunda, hago un punto deslizado, en el siguiente un medio punto, me paso a la base y hago un medio punto. Nuevamente 3 cadenas, punto deslizado, en el siguiente un medio punto, me voy a la base y hago un medio punto. Ya tengo 4 mechitas de pelo para la parte del frente, voy a hacer una más, para tener 5. Y hago, ahí, un medio punto, y un medio punto en la base. Ahí. Ahora hago un punto deslizado sobre los puntos de la base, otro más, serían 2, y voy a hacer un 2, 3, 4 cadenas, y voy a volver a la tercera, voy a hacer un medio punto, y en las dos que me quedan también trabajo medio punto. 1 y 2. En la base de la cabellera, acá trabajamos un medio punto, y vuelvo a estirar ahora 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, y 5. Salto a la quinta, paso a la cuarta, y hago un medio punto. Y ahí sigo, trabajando por estas cadenas, haciendo un medio punto en cada cadenita. Ahí. Y ahora me voy a la base, y trabajo un medio punto. En el punto que sigue voy a hacer un punto deslizado. Se lo vamos a medir. Ahí. Recuerden que estas, de los costaditos, les vamos a dar costura así, hacia los costaditos. Y estos van a quedar acá adelante. El casquito este, tiene que tocar aquí atrás. Ahí. Los detalles de bordarle la naricita, bordarle la boquita, si ustedes quieren, si no lo dejan sin boquita. Darle una puntadita de color acá, a Ron le voy a hacer en celeste, con hilo celeste. Y si gustan esas cejas, unas cejitas. Entonces, que pueden hacerla con el mismo color del pelo. Lo que voy a hacer acá, es cortar la hebra, dejando un extremo, bastante larguito, porque quiero darle costura al pelo, a la cabecita. Bueno, lo último que habíamos trabajado era el punto deslizado. Que hacemos ahora, una cadenita, ahí, y voy a pasar este hilo de largo por la cadenita y ajusto. Con la ayuda de una aguja lanera, le vamos dando costura. Podemos ayudarnos también con alfileres, colocando una alfiler acá en el centro, para que esto ya no se nos mueva tanto. Y podemos colocar algunos así. Después, les aconsejo primero dar costura a todo el borde. Y después, ir acomodando las mechitas, ir acomodándolas. Y ir dándole costura también. Una vez que tenemos cosida la peluquita y los detalles de la carita trabajados, yo en este caso le hice boquita, pero eso es opcional, si a ustedes les gusta o no. Le bordé una pequeña nariz en los puntos del centro de la cara, ven, del medio de los ojitos, ahí, una vueltita más abajo. Y le bordé el color en los ojitos. Para los detalles, que en este caso es la bufanda, vamos a utilizar dos colores, que para Ron, Hermione y Harry Potter vamos a utilizar un color rojo oscuro o un bordeaux y amarillo. Vamos a tomar las dos hebras juntas, así, y vamos a hacer sobre nuestro gancho un nudo corredizo. Ahí. Ajusto, ¿sí? Esto lo ajusto. Y me quedan las dos lazaditas acá en el gancho, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es agarrar la que está atrás, que en este caso es la roja, y la voy a pasar hacia adelante, ahí, ¿sí? Y la voy a estirar un poquitín más, para que me quede un poquito más arriba. Y lo que voy a hacer ahora es trabajar con la hebra amarilla, para ir haciendo una cadenita con cada color, ¿sí? Ahí. La tomo lazada con la hebra amarilla y la traigo por dentro del hilo rojo. Ahora, paso el hilo rojo para atrás, tomo lazada con el hilo rojo y lo paso por la cadenita amarilla, ¿sí? Y ahora, llevo el hilo hacia atrás de la aguja, ¿ven? Con amarillo y paso por dentro de la cadenita roja. Y ahora, con el rojo. Siempre llevamos el hilo por detrás del ganchillo, ¿sí? Y lo traemos hacia adelante. ¿Ven que lo paso hacia atrás del gancho? El gancho queda por adelante. Entonces, ahora, ahí ya lo tomo y lo trabajo. Bueno, y así, vamos a hacer una tira del largo que veamos que nos queda bien en nuestro muñeco. Tenemos que intercalar los colores porque la bufanda es rayada. Pero, como el muñeco es pequeño, no podemos ponernos a hacerlas con medios puntos o con otro punto. Y a su vez, trabajar el cambio de color porque va a ser mucho trabajo. O sea, va a ser algo muy costoso de hacer. Y así me parece que quedó bien, tanto en el tamaño y se lucen bien los colores. Bueno, acá las hebras se nos van a ir cruzando, ¿ven? Así que las vamos a ir girando, ¿sí? Tengo la tira de cadenas del largo que a mí me gusta. Son aproximadamente 20 centímetros. Corté la hebra, las dos. Y voy a hacer una cadenita con las dos hebras juntas y una más. Ahí. Ahora paso de largo y ajusto. Esto queda bien ajustadito. Y si quieren, pueden o cortarlo ahí y dejarle como tipo un flequito. O cortarlo más al raso. Le colocamos la bufandita hacia un costadito. Y ya tendríamos a nuestro ron terminado, ¿sí? Espero que les haya gustado. En cualquier momento vamos a subir a Harry Potter. Lo vamos a hacer con el mismo cuerpo base. Y, bueno, cambiando el patrón para el pelo. Y la carita, bueno, son los mismos detalles. Aplicándole el rayito que tienen ahí en la frente. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejarme su like en el video. No se olviden de compartir, que es muy importante para nosotros. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse. Así no se pierden ningún contenido del canal, ¿sí? Bueno, les dejo un beso grande. Bendiciones para todos. Y sigamos tejiendo bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!